Nuestro objetivo hoy es poder usar una herramienta muy potente para el área de la salud que es poder usar simuladores que recrean que son adultos o niños para aprender con ellos y disminuir el error con los pacientes reales y mejorar la seguridad de los pacientes. Es una nueva herramienta que nos permite simular procedimientos, situaciones clínicas. Pero la practico con muñecos especiales y esto me permite reducir mucho el error cuando por ejemplo usted va a una institución de salud y tiene que hacer un procedimiento, colocarle una vía, sacarle sangre, donde uno quiere, usted desea que lo hagan bien, que no lo hagan sufrir, que no les duela, que no lo lastimen. Entonces la universidad y la escuela de enfermería se ha desafiado a entender esta herramienta metodológica y el día de hoy estamos practicando, pasando del saber al hacer, cómo utilizo esta herramienta tan potente hoy en la educación médica. ¿Qué implica esta herramienta tan potente? Incluso en cuanto a poder tener elementos para realizar las prácticas, ¿qué se debe tener en cuenta? Bien, ahí está, justamente entender qué es la simulación clínica y la misma es poder decir que puedo usar voluntarios o participantes simulados que cumplen un rol de paciente, de madre, de adulto y cómo puedo yo entrevistar, hacer un examen físico, pero también, por supuesto, que hay procedimientos invasivos como colocación de zona azogástrica, vía periférica, donde no puedo hacerlo con una persona. Entonces ahí sí utilizo lo que se llaman equipos por partes que simulan ser un brazo, una cabeza, un abdomen o un cuerpo entero donde yo puedo hacer procedimientos y justamente sin dañar ni a un participante simulado o a un actor y me permite justamente adquirir esta habilidad clínica o la habilidad de resolver una situación crítica usando otros recursos que no es justamente los pacientes reales. ¡Gracias!